Me dices que tú ya no me quieres Que el mundo y los placeres te importan más que yo Por eso desde hoy mismo te digo Que sigas tu camino, que todo terminó Prefieres bailar en las cantinas Tomar con tus amigas y ahogar la decepción Que todas las hembras que te amaron Y luego te dejaron herido el corazón Comprendo, no tienes tú la culpa Eso es lo que resulta de la desilusión Fue un hombre que en tu alma no lo olvida Que te arrastró en la vida hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado Que juró no volver Tus besos y copas se ha apagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder ¡Ay, amor! Comprendo, no tienes tú la culpa Eso es lo que resulta de la desilusión Fue un hombre que en tu alma no lo olvida Que te arrastró en la vida hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado Que juró no volver Tus besos y copas se ha apagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder